La Universidad de La Plata es una de las instituciones más grandes e importantes de la ciudad y de la Argentina. Tanto que por momentos es muy difícil cuantificarla y resumirla en pocas palabras. Por eso hoy te traigo este resumen numérico sobre la historia, los valores y el impacto social de esta magnífica institución. Décimo primera es la ubicación de la UNLP en el ranking de las mejores universidades de Latinoamérica, sobre un total de 3.887 academias evaluadas. Mientras que a nivel mundial se encuentran el grado 577 sobre un total de 11.989. Esto significa que se encuentra en el selecto grupo del 5% de las mejores instituciones educativas del mundo. Fue la cuarta casa de altos estudios creada en la República Argentina, justo después de Córdoba, Buenos Aires y Santa Fe. Esto ocurrió en 1889 como una iniciativa conjunta del doctor Tardo Rocha y Rafael Hernández bajo el nombre Universidad Provincial de La Plata. Un acto que molestó muchísimo al gobernador Máximo Paz y al presidente Juárez Selman. 1905 fue el año cuando se nacionalizó la Universidad de La Plata, luego de ser asediada y hackeada por sus detractores, quienes deseaban reemplazarla por un sistema de becas en la uva. Pero gracias al doctor Joaquín B. González, la universidad pudo ser salvada y se fusionó con el Museo de Ciencias Naturales, el Observatorio, la Escuela Agraria y otras instituciones. El objetivo era crear una academia experimental similar a la Universidad de Oxford, la cual era considerada la más prestigiosa del mundo. 1919 es el año en el que comienza la reforma universitaria en la ciudad de La Plata. Fue entonces cuando se consolidó una identidad a favor de la autonomía, el desarrollo de las extensiones, el co-gobierno y el compromiso de colaborar con el entorno social. Bajo estas ideas se crearon la Escuela de Arte, el Liceo de Mujeres y la primera radio universitaria del mundo. 17 son las facultades que componen la Universidad Nacional de La Plata, pero también tiene bajo su control 5 escuelas, un taller de oficios, un hospital odontológico, un hospital escuela, un hospital veterinario, consultorios jurídicos, un planetario, 19 museos, 21 bibliotecas, 3 radios, un hotel, un teatro, un canal de televisión educativo, 156 laboratorios e institutos de investigación y desarrollo, un área del fortalecimiento para las economías regionales y muchas, pero muchísimas cosas más. 158 son las carreras de grado y pregrado que se pueden cursar gratis en la Universidad Nacional de La Plata. También se dictan más de 100 posgrados arancelados, más de 100 cátedras libres destinadas a la ciudadanía y una cantidad variable de cursos, seminarios y diplomaturas. Algunas de estas carreras son únicas en la Argentina, son el caso de Ingeniería Aeroespacial y de las Licenciaturas en Geoquímica y Meteorología, entre otras. 120.000 son los estudiantes que concurren a la universidad, incluyendo todos los niveles anteriormente mencionados. Además, posee 13.500 docentes, 6.200 investigadores y muchísimos miles de graduados a lo largo de todos estos años. Además, vale destacar que la identidad reformista hace que todos los estudiantes realicen muchísimas prácticas laborales, lo cual amplía los lazos afectivos de la universidad con el entorno social de nuestra ciudad. 10.000 fueron los congresos internacionales que se realizaron en la UNLP durante el año 2013. A esto se suman otros 173 eventos de carácter nacional. Estos tipos de actividades reafirman la calidad académica de una institución, pero también visibilizan al país y generan grandes ingresos económicos por medio del sector turístico. Según el Ranking Inca 2022, la Argentina fue el tercer país con más congresos en Latinoamérica, lo cual habría generado un movimiento de 550 millones de dólares. Y entre todos los destinos nacionales, la Ciudad de La Plata fue la quinta más elegida gracias a la presencia de las universidades. 48.236 millones de pesos es el presupuesto que recibió la Universidad Nacional de La Plata para su funcionamiento durante todo el año 2023. Si consideramos que la Argentina tiene 46 millones de habitantes, esto significa que cada persona abonó aproximadamente unos mil pesos anuales para financiar todo lo que mencioné anteriormente. A la fecha de agosto de 2023, esto equivale a solo un kilo de yerba aproximadamente. Infinitos son los aportes que brinda la universidad en materia de conocimiento, desarrollo y trabajo social, ya que cada unidad tiene su propia área para el desarrollo de los trabajos de campo. Prácticamente es imposible cuantificar todo el valor que tiene la atención sanitaria, los aportes en ingeniería, los trabajos de inserción social, la riqueza artística, la transferencia tecnológica y los sentimientos de orgullo colectivo que despierta la universidad en la comunidad cada vez que se conoce un nuevo triunfo. Literalmente, podría pasarme todo el día enumerando estos temas. Pero este resumen tiene que llegar a su fin. Así que si te gustaría que haga otro video resumiendo los aspectos específicos de cada facultad, podés dejármelo escrito en la caja de comentarios. Además, también te invito a darle un me gusta al video y suscribirte al canal. También en la descripción te dejo un enlace a mi página www.visitalaplata.com.ar donde encontrarás muchísima información interesante vinculada a la historia, la cultura y las curiosidades de los partidos de La Plata, Berizoy y Ensenada. Por último, si querés y podés, también te dejo un link para colaborar económicamente con este proyecto mediante el sistema Cafecito o por Mercado Pago. Desde ya, muchas gracias por llegar hasta aquí y hasta la próxima.